Aquí estamos con Cristiano Piccini, incorporado ya al Valencia, después de haber debutado con su selección. En el equipo, sobre todo la última semana, donde hemos conseguido ganar con la Real Sociedad, después de un empate en un campo difícil contra un grandísimo equipo en Old Trafford, y el empate en casa con el Barça, creo que el equipo va más. Y yo personalmente vuelvo de la selección con fuerza, vuelvo con ganas, con ilusión, como siempre, nunca me ha faltado, y con ganas de trabajar, de mejorarme. El Valencia es desde siempre, es un club que ha ganado, es un club con una masa social importante, es un club donde hay que ganar y hay equipo para hacerlo. Yo sé que tengo que trabajar, que tengo que mejorar, pero yo no he hecho, he hecho todo eso siempre. Donde he ido, he ido, siempre he entrenado fuerte, he trabajado fuerte para ganarme, bueno, también el cariño de la gente, ¿no? Cristiano, ponte los cascos, porque creo que hay una persona que te quiere felicitar, a ver si la conoces. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, Cristiano? ¿Qué? ¿Sabes quién es? Enhorabuena por la selección. Estoy... ¿Pepe Mel? Ah, el míster. Es Pepe Mel. Hola, míster. Pepe Mel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a la radio oficial de Valencia. Solo decirte, recuerdas las veces que en broma te decía yo en el Betis, tú aprieta que llegarás a la selección. Sí, me lo recuerdo, míster. Pues mira, pues ahí está, ahí está, el trabajo siempre tiene recompensa. Muchas gracias. Es que me alegro mucho por ti. Aparte de una magnífica persona, bueno, pues yo puedo decir que eres un futbolista preocupado por mejorar. Y eso es importante. Gracias, míster. Pues esas palabras que vengan de usted, que me conoce, que he trabajado con usted, valgan mucho para mí. Feliz, contento por tu debut con Italia, ¿no? Me llamó el entrenador para hacerme debutar y la verdad es que ha sido bastante emocionante, pero también ha sido una cosa muy bonita y la verdad es que no me lo esperaba, pero creo de haber trabajado bien durante estos años y creo que me lo he merecido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!